¡Pretir negros unidos son Cáceres! Bien, voy a valorar el partido hasta el segundo... Hasta el minuto 39.50, a partir de ahí no voy a decir nada porque no quiero ser injusto, no quiero que salga de mi boquita algo que mañana posiblemente considere que es injusto. Pero hoy me saldría entonces de hacer la valoración hasta la última posesión de Melilla que les permite empatar el partido. Y la valoración del partido no puede ser otra hasta ese momento porque el otro ya he dicho que me lo guardo de excelente. Creo que hemos jugado un partidazo. Hemos jugado una desigualdad enorme física y técnica de un equipo como Melilla y hemos sido capaces de competir en los tres partidos, salvo en el tercer cuarto del primer partido. Si a mí me dicen que vamos en la eliminatoria ahora mismo 2-1 arriba, no me extrañaría porque tuvimos el segundo allí y lo hemos tenido aquí. El baloncesto ha sido tremendamente injusto con mi equipo, con mi club esta vez. Hemos ido solventando problemas. Hemos tenido, al principio del partido, muchos problemas en las situaciones de pick and roll. Ellos en sus continuaciones eran capaces de anotar muy fácil, con Gatell, sobre todo. Hemos ido trampeándoles, nos hemos puesto hasta que hemos conseguido, en vez de hacer, saltar al camino, contenerles y ya no eran capaces de anotarnos tan fácil. Y hemos ido mandando durante el ritmo del partido en buena parte de él, con jugadores clave, muy por debajo del nivel que suelen tener, pero que lleva pasando durante bastantes partidos. En los últimos partidos, nuestros jugadores interiores están muy por debajo del nivel que estaban hace unas jornadas, pero colectivamente, defensivamente, estábamos muy bien. Y hoy, encima, aportando en los puntos Ibrahima, que era algo que hace unas jornadas, ni nos podemos pasar por la cabeza, porque esta vez no ha ayudado y ha competido en un momento muy importante. Y ya lo hizo allí. Y luego, pues, ha llegado el momento de que teníamos que tener cabeza, porque a esto se juega con cabeza, y lamentablemente, pues no ha podido ser. Y esa es un poco mi valoración del partido. Y como es el último día, lamentablemente, pues primero tengo que daros las gracias por el seguimiento que habéis tenido al equipo. Y luego creo que en líneas generales hemos hecho una muy buena temporada, porque con todo lo que nos ha pasado, rehacernos, volver a jugar bien a vamos de esto, y reinventarnos otra vez. Cuando se fue Ben, cuando se lesionó Aña, cuando se fue Sleza, cuando se lesionó Mansur, y creo que meternos en playoff ha sido un premio, amargo premio para mí en este caso, porque no me ha gustado cómo hemos terminado. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo. No me desdigo de lo que dije al terminar el segundo partido allí. Estoy súper orgulloso de todos mis jugadores. De todos, del primero hasta el último. Creo que han hecho, muchos de ellos han jugado, creo que por encima, incluso de sus posibilidades. Y muchos han crecido durante la temporada. Y, bueno, lamentablemente, no podemos, es la pena que tengo no poderle darle otro partido a mi club. Y tener ocasión de que, de ayudarnos un poquito en el aspecto anímico y económico, que creo que nos venía bien. Pero bueno, no ha podido ser. No ha podido ser. ¿Preguntas? Sí, me he preguntado mucho de lo que hemos dicho. ¿Había algo que nos falta o no salió? El... ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Llevo veinticinco años en estos procesos. ¿Pero? No me tires de la lengua. Por supuesto, claro. ¿Cómo te defines ahora mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿Contento? No, no, estoy satisfecho por la temporada en general, pero ahora mismo no puedo estar contento. No puedo estar contento porque somos profesionales. Todos. No puedo estar contento. Yo quería, por todos los medios, volver aquí en Dominio. Por todos los medios. Y creo que lo hemos hecho lo suficientemente bien para volver, salvo, lamentablemente, 10 segundos, exactamente igual que nos pasó ayer, en Benítez. Que jamás tuvimos que haber jugado la prórroga, jamás. Pero son... El que sea listo, que vea la jugada, entonces le saldrán las respuestas muy rápidas. No seré yo el que las diga. Gente, por ejemplo, ¿tienes el estado anímico tuyo y lo que decías antes de que te alimieras? ¿Te debe de ir dos a uno? Podría ser, me lo refiero. Que no me extrañaría. Pero esto no es matemática. Eso fastidio, que de dos a uno va a ser alternativo. Sí, sí, sí. Sí, porque es mi ciudad, es mi equipo, es mi club, es de lo que vivimos muchos años. Entonces, me hubiera gustado tener la oportunidad otra vez el domingo de intentarlo. Y si tengo que ir a Melilla, voy a Melilla. Pero claro, es que nosotros somos profesionales. Nosotros vamos al fin del mundo a jugar un quinto partido. Yo hubiera dado lo que fuera. Pero bueno, no ha podido ser. No ha podido ser. No quiero... No quiero que tengáis la sensación de que los últimos... De esos últimos segundos, o el último segundo y seis décimas del tercer partido que nos hacen no vencer allí, emborren o manchen un poco la excepcional temporada que creo que hemos hecho. Porque solo cuando estás dentro, sabes lo que tienes y lo que sufres para conseguir lo que hemos conseguido. Jugar play-off, que no era fácil. Sino mirad los que se han quedado atrás. Incluso los que han defendido. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora yo me tranquilizaré. Abrazaré a mis directivos, a mí. Intentaré a mi familia. Daré la mano con Jordi. Y luego haremos. Yo ya he hecho un resumen mental de mi cabeza esta es lo que ha sido la temporada. Y ahora, creo que llevamos varias temporadas subiendo escalones. Subiendo escalones. Y el club está preparadísimo para dar un pasito más. Un pasito más no es fácil porque hemos conseguido play-off. A ver qué se consigue el año que viene. Ahora hacer un resumen y ver cómo ha sido todo lo que nos ha pasado. Las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal. Que ha habido de todo, claro, por supuesto. No quiero que mi tristeza os supere a vosotros mismos. A mí, yo dentro de un rato, esbozaré una sonrisa. Ahora no puedo. Yo creo que da una ilusión que necesita el Banco de la Ciudad Nacional. Es una forma de ilusionar a todos los equipos. De ilusionar a los dirigentes, al club, a los sponsors. Es una puerta que se abre. No sé en qué quedar al cano, si lo podrán solucionar o no. Pero para los profesionales y para la gente que está apoyando a los clubes, es una posibilidad más que antes no tenías. Para el 7 millones de euros, ¿quién podía hacer? Nosotros no, ¿verdad? 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 Entonces, ahora, ahora, vamos a ver. No, siguiente. Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, nosotros, el club, no hablo ya por mí, porque yo no sé dónde estar todavía el año 20, pero yo creo que para mi club, una ciudad como Cáceres y con la tradición que tiene, es una posibilidad. Es un acicate, ¿no? ¿Por qué no vas a pelear? Tiendo las cosas bien, se pueden conseguir cosas. ¿Sobre tu futuro es que hay algún plazo para hablar de este momento? No, no, mi futuro es, yo tengo 50 años, soy de Cáceres, yo 25, y yo cuando me llamen me sentaré con Abelardo, con Jordi, con Pepe, con todos mis directivos y diré, ¿qué hacemos? Y nos pondremos de acuerdo o no, y ya está, eso está en su mano, en la mía, en la de los dos. No, pero todo, en este caso, cuando hay unas relaciones personales así y nos conocemos todos, todo es más fácil. El club va a seguir adelante, va a seguir creciendo, porque hemos hecho plata, semifinales, campeones, play-off. Pero, ¿tú quieres seguir? Yo, claro que sí, como no voy a querer seguir, soy de aquí y es mi trabajo, en donde mejor voy a trabajar que aquí. Otra cosa es que, bueno, que luego nos pongamos de acuerdo y que todo se haga así. Sí, pero yo creo que ahora, cuando yo sea capaz de tomarme una caña por ahí ahora y me relaje y me dé un abrazo con mi capitán y tal, pues será cuestión de pensar, coño, qué temporada dos me hemos hecho, ¿no? Lástima de, lástima de así, eso lo vamos a tener en la cabeza durante una semana, pero luego se borrará, que no queda más remedio y hay que seguir parando. Lástima de, 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 lá